Bienvenidos a un nuevo video, nuevo ejercicio. Vamos a estar trabajando con esta integral de acá. Un producto de X con la secante de X con la tangente de X. Hay que calcular esa integral. Te invito a que pauses el video, lo analices, lo interpretes por ti mismo, por ti misma. Y ahorita lo vamos a resolver juntos. ¿Listo? ¿Lista? Empezamos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Chicos, X por secante de X por la tangente de X. Y esto pareciera ser un producto. Pareciera no. Es un producto y pareciera ser integración por partes por ser la integral de un producto. Entonces la cuestión es quién es U y quién es DB. Entonces recuerda por favor, y late. Nosotros lo vimos en los videos conceptuales. Y late. ¿Inversas trigonométricas hay allí? No. ¿L de logarítmicas hay allí? No. ¿A de algebraicas están? Ahí está la X. Después, trigonométricas. Y por último, exponenciales. Mira que entonces U para nosotros va a ser X. Y el otro que sería DU sería técnicamente la secante de X por la tangente de X de X. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Panitas, hay una función que tú derivas y te da la secante por la tangente. Dime si sí o si no. La integral de la secante por la tangente tiene que ser la secante. ¿Por qué? Porque la secante de X es la que tú derivas y me da la secante por tangente. Entonces, aquí es una B, solo que parece una U. De B. Y si dije U, sorry, es de B. Entonces, U es X y de B es la secante por la tangente. ¿Qué significa eso? Que B es la secante de X. ¿Por qué? Porque es la integral. Tú tienes que integrar a ambos lados y la integral de la secante por tangente es la secante. Y por otro lado, de U sería técnicamente de X. Ya tenemos ahí entonces nuestros términos, por así llamarlos, que van en nuestra integración por partes. Y recuerda entonces que un día vi una vaquita así en con la vestida uniforme. Esto sería U por B. U es X y B es la secante de X menos la integral de B de U. La integral de B, B es la secante de X y de U es de X solo. Y mira que nos quedaría la integral de la secante de X de X. Te invito a que veas en los videos anteriores que tenemos la explicación detallada de cómo calcular la integral de la secante. Pilas. En integraciones trigonométricas está la integral de la secante. Hay un ejercicio donde explicamos eso con detalle. Que esto al final sería el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de X más la tangente de X. No te la pierdas, por favor. Está ya explicado un ejercicio que esta integral al final es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de X más la tangente de X más su constante. Y esa la voy a escribir acá, que es la que vamos a utilizar aquí en el ejercicio. Así que atentos, porfa, para que tengamos eso ya a la mano. Porque al final vamos a sustituir y con eso podemos cerrar el ejercicio prácticamente. Entonces voy a, mira lo que voy a hacer, voy a bajar este un momentico un poquito más y lo voy a encuadrar también para que veamos que fue nuestra parte de integración por partes. Valga la redundancia. Entonces, nuestro ejercicio, pilas con el negativo, cerraríamos de la siguiente manera. La integral de X por la secante de X por la tangente de X es X por la secante de X menos la integral de la secante de X, que es esto que está acá. Y le sumamos su constante global. Entonces, en este caso, vean cómo podemos cerrar nuestro ejercicio ya diciendo que la respuesta sería esa resta de esos dos términos que tenemos acá. Y con eso, básicamente, cerramos la explicación. Porfa, te vas a ir entonces a el video donde explicamos la integral de la secante, que es uno sobre el coseno de X, se multiplica por coseno arriba y abajo y hacemos un sustitución y queda esto. Así que activos, integración por partes, mezclada con la integral de la secante de X y vean cómo queda semejante belleza. Ya con la práctica no va mucho más rápido. ¿Sí o no? Nos vemos en un siguiente ejercicio. Espero que te haya gustado y vas engranando todo lo que vamos aprendiendo dentro de este tema tan espectacular. Chao, chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.